Quisiera enviar desde aquí, desde La Habana, Cuba, un saludo caluroso a todos los amigos que tengo en Brasil. Me presento, mi nombre es Joani Sánchez, tengo el deseo tremendo de viajar a vuestra tierra y sé que se están haciendo muchas gestiones para que se pueda lograr. Por ejemplo, aquí en mis manos tengo la carta que envió el senador Eduardo Suplicy a la parte que tiene que ver con relaciones exteriores de vuestro Senado y también tengo la carta de invitación hecha ante notario del realizador Dado Galvão, un realizador brasileño que ha hecho un documental sobre el estado del periodismo en Cuba y el estado del periodismo en Honduras. Participé en ese documental como testimoniante y en febrero del próximo año 2012 tengo la intención, el deseo enorme, de poder estar en la presentación del documental en Jequíes, Paría. Lamentablemente se me impide salir de mi país. No he cometido ningún crimen, sencillamente por escribir, narrar mi realidad, hacer un periodismo crítico, pues se me ha condenado a la inmovilidad insular. Los cubanos en este siglo XXI, ya casi llegando al 2012, estamos impedidos de entrar y salir libremente de nuestro propio país. Las llamadas reformas migratorias tan esperadas y añoradas por millones de ciudadanos de esta isla pues han sido postergadas otra vez. He apelado a todos los mecanismos legales, ciudadanos, a través también del periodismo, he denunciado lo que me ocurre. Sin embargo, nada ha podido solucionarse. Sigo impedida de viajar. De manera que quisiera enviar a través de este pequeño video, de este pequeño mensaje, un pedido muy respetuoso, muy humilde, a la presidenta de Brasil, la señora Dilma Rousseff. Sé muy bien que ella conoce en carne propia lo que es la desproporción de poder entre un gobierno y un individuo, lo que es el control excesivo, la represión. Entonces me gustaría apelar a precisamente ese conocimiento histórico y personal que tiene de algo parecido a lo que yo estoy viviendo y pedirle que por favor interceda por mí. Ya yo he hecho todo lo que está en mis manos, a mi alcance y el muro del control, el muro de la censura, el muro que me impide viajar libremente y retornar a mi isla parece no moverse. Ayúdeme por favor. Muchas gracias.